¡Qué bueno que estás aquí! ¡Leamos un cuento! Para empezar, elige una aventura. Los abrazos bajo el agua de Crowder. Elige lo que quieres jugar. Descubrir palabras. Aprende nuevas palabras y crea tu propio cuento con las ilustraciones que veas. Explorar más. Agrega más detalles a oraciones cortas y cuenta algo más sobre cada ilustración. ¡La hora del cuento! Prepárate para disfrutar de una lectura en voz alta más larga. Descubrir palabras. Los abrazos bajo el agua de Crowder. Muelle. Un muelle es una plataforma sobre el agua donde las personas pueden caminar. Submarino. Un submarino es un buque que funciona bajo el agua. Pulpo. Un pulpo es una criatura marina que tiene cuerpo blando y ocho brazos o tentáculos. Los tentáculos son los brazos de un pulpo. Tranquilo. Sentirse tranquilo significa relajarse o alegrarse porque algo que te preocupaba se ha resuelto. ¡Qué divertido! Ahora descarga este libro para colorear y crea tu propio cuento. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Leamos un cuento! Elige lo que quieres jugar. Explorar más. Los abrazos bajo el agua de Crowder. Crowder y Elmo están en el muelle. Crowder se siente triste y necesita abrazos. Crowder viajará bajo el agua en su submarino para buscar más abrazos. ¡Mira! ¡Un pulpo! A Crowder le asustan un poco sus ocho tentáculos. Pero entonces le da ocho abrazos. ¡Oh! Crowder se siente muy tranquilo. ¡Qué divertido! Ahora descarga este libro para colorear y crea tu propio cuento. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Leamos! Elige lo que quieres jugar. Descubrir para... La hora del cuento. Los abrazos bajo el agua de Crowder. Crowder y Elmo están en el muelle. Hoy, Crowder se siente triste. Un abrazo le ayudará. Elmo le da un abrazo a Crowder y le cuenta de un animal bajo el agua que da abrazos. Crowder se pregunta quién le dará abrazos bajo el agua. Él decide explorar en su pequeño y rápido submarino. ¡Glú, glú, glú, glú! Hacia abajo, abajo, más abajo. ¡Ay! Hay muchos peces aquí abajo. Pero los peces no tienen brazos para abrazar. ¿Es ese un pulpo? ¡Sí! ¡Sí lo es! El pulpo lo saluda moviendo sus tentáculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Es la primera vez que Crowder ve un pulpo! Él es un explorador valiente, pero ahora se siente un poco preocupado. ¡No hay por qué preocuparse! Él es un pulpo amigable. Crowder se siente tranquilo. Le da ocho abrazos cariñosos. Es exactamente lo que necesitaba. ¡Qué divertido! Ahora descarga este libro para colorear y crea tu propio cuento.